...en la cual, Ola ha testado un golpe, lo aveva leggermente apagado. Este es el sexto round del combate. Van a 15. El es titular de la AMB. Tenemos Patricio Rivera, del suelto, atento. Sempre agile, mobile. Teso a riconquistar la distancia e poi a toccar con el suo sinistro. Hace la finta, contra finta, Rodolfo trata de acomodar a su rival, pero no, pues no. Patricio Rivera no se va a tragar el anzuelo. Usted lo vio. Ahora que se lo cuenta con el gancho, otra vez, el campeón del mundo. Ancora la scelta di tempo, el terreno sul cual se cimenta con amplio margine de vantaggio el nuestro grande campeón. Ahora Patricio Rivera está pretendiendo mantener más a distancia a Gato González para no arriesgarse a los cabezazos. Otro cabezazo durísimo de Gato González. Cuando entra Oliva y se planta a tirar una combinación, invariablemente le llega el gato con la cabeza. Están en esta irregularidad. Están en esta irregularidad. Están forcejeando otra vez en corto. Patricio Oliva ya no quiere que le den más cabezazos. ¿Quién lo puede culpar? Están buscando ya el final de este sexto episodio. Y sigue Patricio Oliva dominando. Una represa de equilibrio de Puebla. Una represa equilibrada. En la cual, de manera de fruto, Oliva... Pues tácticamente es una pelea rara esta. No ha encontrado Rodolfo González la fórmula de ponerse a cambiar golpes, que es lo que él quisiera a estas alturas. Y Patricio Oliva, por su parte, pues él sabe que está dominando la puntuación, posiblemente hasta en forma abrumadora. Y aquí algunas de las personalidades que asisten desde los lugares de lujo a las acciones de este combate. Vamos, dice Guidera. Ya solo el silbatazo. Fuera. Y aquí van. Este es el séptimo episodio de la pelea. ...de la mexicana. La mexicana es la primera vez. ...de la graduatoria. ...de la A.V.S. ...de la... ...de la... ...de la segunda. ...de la graduatoria. ...de la edición. ...de la primera vez. ...de la segunda 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 vez. ...que no paga lo que soy, los títulos y 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 los títulos. y entra de nuevo muy protegido Patrizio Oliva parece que no pega muy fuerte Patrizio Oliva se acuerdan ustedes de la batalla contra Osvaldo Sacco le dio pero a llenar y no lo pudo tumbar y ahora aquí a Rodolfo González pues lo ha conectado con mucha solidez cierto, no ha ligado golpes no ha puesto combinaciones importantes pero de cualquier manera pues es patente que su pegada no es muy fuerte izquierda de González y se fue a la lona Patrizio Oliva de donde salió ese golpe un campanazo inesperado y se fue a la lona el campeón del mundo aunque usted no lo crea y allá va Gato quiere buscar la puntilla que se cuide porque no está lastimado Patrizio Oliva fue más que nada la sorpresa del golpe pero no está lastimado sorprendido sí, lastimado no y Gato manda su ataque desenfrenado no lo puede creer este grupo de aficionados y ahora empieza Oliva a presionar al referee a quejarse de la cabeza y claro los aficionados se encienden así que esta pelea súbitamente toma un derrotero distinto el séptimo round está a punto de terminar pero se pone vaya que sí se pone interesante este combate aquí viene la campaña como regaderazo de agua de presión helado cayó en la multitud ese volado de izquierda con el que Rodolfo González tumbó a Patrizio Oliva ese se distrajo Oliva obviamente no esperaba el golpe ahí está el volado y fue la sorpresa no lo lastimó usted pudo ver aquí que el golpe se lo dio más que nada en el cuello y le provocó la pérdida del equilibrio al campeón del mundo pero no no lo lastimó no fue un golpe realmente sólido el hecho es que lo sembró y eso eso es lo que cuenta que cayó Patrizio Oliva en el round anterior el golpe fue sólido o no lo fue es lo de menos lo mandó a la lona y eso claro va a provocar una reorganización de tácticas y mucho más cuidado por parte del campeón que estaba confiándose esa es la verdad las entradas de Rodolfo González siguen siendo descompuestas y siguen siendo incómodas buena izquierda de Oliva pinta del gato luego mete la derecha a las costillas bonita evolución defensiva de Patrizio Oliva y luego falló esa derecha típica pelea de Gato González de menos a más patrizio Oliva y anticiperación de González y activa abajo de Gato González o intenta castigar abajo pero rápidamente lo neutraliza ahí Patrizio Oliva cuando están en corto es muy hábil para amarrar el italiano no permite que le tiren golpes en corto otro lado de derecha de Gato González que pasó silbando y súbitamente ya las combinaciones y los remates de derecha del campeón están fallando la derecha de Gato González de nuevo no dio de lleno pero dio con el volado como descolorido con los guantes con los guantes ¿no? el horno el ladrillo oscuro parecen guantes viejos están los arreglos pero no son nuevos buena combinación ahí culminando con la derecha de Patrizio Oliva que falló el remate ahí luego enviste Gato González aquí viene ya la campana que termina el round este episodio azul por el campeonato mundial de la división Welter Junior asociación mundial de boxeo la primera parte de la pelea dominada ampliamente por Patrizio Oliva la segunda parte dominada ligeramente por Patrizio Oliva pero sufrió una caída después de una izquierda de Gato González pero va a necesitar más el mexicano para ganar más que esa caída nada más aquí abajo Rodolfo González cambiar un job de izquierda ahí está el cambio de golpes ahora sí un poquito más claro ahí está Oliva siempre cauteloso por más que ya el referee hubiera parado la acción pero se vio no dar ángulo de golpeo la derecha ahí de Patrizio Oliva de pasada pero esa sí fue sólida después de que falló la derecha sí pudo rematar con la izquierda pero sabe su cuento sobre toda la defensiva Patrizio Oliva y después del aviso con el que se fue a la lona está muy muy cauteloso acabaron nueve rounds y que en el próximo estaremos viendo la conclusión de las dos terceras partes del pleito ahí está la izquierda esa que conectó Patrizio Oliva mejor golpe del round pero como les decía hace un momento no pega fuerte Oliva tiene un par de cortadas parecen los pómulos a lo mejor producto de cabezazos bueno ya salen los ayudantes y todo listo la campana que los llama el décimo episodio inicia con vehemencia lo sfidante la combinación de Patrizio Oliva estrellándose en el rostro de Gatto González si afida Oliva adesso a cualquier trucchetto del mestiere lui que le conoce tutte le malizie le da un bollo ponche ahí Patrizio Oliva una derecha corta con el actor italiano uy un cabezazo seco de Rodolfo González aunque afortunadamente abajo del mentón ahí está de nuevo la finta del bolo ponche del gato cae el gato en ese cuerpo a cuerpo que no le conviene porque Oliva es muy muy hábil para neutralizarlo y ahí conecta una derecha sólida el campeón del mundo es que no se le puede pelear en corto a Oliva porque abraza de inmediato y neutraliza calma calma les dice el referee Rodríguez y allá van de nuevo parece que ha perdido un poco de fuerza ya Rodolfo González a estas alturas pero un estilo de pelea que de plano no le combino mucho al gato González hasta el momento y el segundo donde quedan a este décimo round la gente se levanta le aplaude a Patricio Oliva la verdad es que Oliva no necesita más que llevar las cosas parejas de aquí al final para ganar el pleito me quedan cinco rounds más y con lo habilidoso que es a la defensiva con todo lo que sabe para contener y neutralizar al rival pues no no anticipo que vaya a ser otra cosa Patricio Oliva queda cargo de Gato González en hacer pues quien sabe qué porque a la distancia lo dominan y en corto lo neutralizan entonces ha sido muy difícil el camino para el Gato naturalmente y hay que augurarse que también los judíos tengan conto el último tiempo